Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, vengo y hackear Lo muevo de lado a lado, y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ando desde chava a loca, que viene libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Corona, Corona Hey Chao